Yo voy a contestar por mi persona, ¿cierto? Porque todos nos sentimos lo mismo, todos nos reaccionamos de la misma forma Si bien todos vivimos una guerra, pero en distintos lugares Porque uno ve Malvinas tan chiquitito, pero en realidad no es como se ve Son islas grandes Entonces, a lo mejor donde yo estuve, es más En un momento dado, estaba nevando Y a lo mejor en la isla del frente no Aparte, Malvinas tiene un clima muy variable Donde el tiempo puede estar con sol, sin nube Y de pronto se levanta viento fuerte, se vienen las nubes Está la tormenta ahí enseguida Entonces, lo que vos me estás preguntando Yo en esta fecha, bueno, me pongo sensible Son un poco también, puede ser, los años, ¿no? Uno lo va calando, lo va... Y cosas que uno recuerda Me pongo nostálgico Bueno, yo... Gracias.